Andas por la vida De un lado para el otro Andas por allí Jugándote la vida En los placeres De este mundo perverso Que es lo que ofrece Perdición y muerte Hoy mi amigo yo te invito Que conozcas de Cristo Ya que el mundo no te ofrece amor Pero Cristo te ofrece Hoy paz y amor eternal Hoy mi amigo yo te invito Que conozcas de Cristo Ya que el mundo no te ofrece amor Pero Cristo te ofrece Hoy paz y amor eternal Hoy mi amigo Quiero yo hablarle Con mucho respeto En el amor de Cristo Por el camino En que usted anda Solo le trae Vicios y maldades Tal vez en su vida Anda buscando Paz, felicidad Para su pobre alma Muchas bendición y maldades Hoy alcanzarás Porque Cristo Hoy te lo ofrece Hoy mi amigo yo te invito Que conozcas de Cristo Ya que el mundo no te ofrece amor Pero Cristo te ofrece Hoy paz y amor eternal Hoy mi amigo yo te invito Que conozcas de Cristo Ya que el mundo no te ofrece amor Pero Cristo te ofrece Hoy paz y amor eternal ¡Suscríbete al canal!